Estimado Pirao del Jazz, estimada Pira del Jazz, en el episodio 205 de Jazzteca Podcast tenemos cinco proyectos que te van a encantar. Back Reinventions de Moisés P. Sánchez, Letter to Milos de Marco Mezquida, Nuclitrio con su proyecto homónimo, Blau Salvaje de Joan Pérez Villegas y Trascendid Terram de Cristina Miguel y Marceli Bayer. Ya lo tienes disponible, escúchanos.